nutrición al día es presentado por enterex las úlceras por presión pueden aparecer en personas de cualquier edad pero en las personas mayores hay más probabilidades de sufrirlas debido a que en este grupo etario se da con mayor frecuencia problemas médicos problemas médicos asociados que llamamos comorbilidades que precipitan su aparición en este segmento vamos a hablar de las úlceras por presión en adultos mayores y la importancia de ciertos nutrientes que están presentes en la alimentación preste atención un doctor en casa estamos hoy día junto a paula garcía ella es nutricionista y nos acompaña para que usted en la casa pueda empezar a entender la relación que existe entre la buena cicatrización de una herida con el estado nutricional muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros paula gracias a ti y al equipo por la invitación paula fíjate que uno de los problemas que se producen y tú lo has visto con con bastante frecuencia son estas heridas por presión no es cierto que la gente la conoce o las conocemos también con el término de escaras y a mí personalmente me tocó ver este tipo de lesiones en el hospital me acuerdo cuando 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 estaba en la sala de hospital sobre todo en la sala de medicina donde teníamos pacientes que tienen que estar tiempos prolongados en decúbito tenían que estar acostados y teníamos que empezar a tratar de modificar un montón de factores no cierto mecánico para eso los colchones antiescara el mismo personal los tens no cierto nos tenían que ayudar con las enfermeras para ir rotando al paciente etcétera etcétera queremos conocer un poquito más de esto pero desde esta mirada que tienes tú que me parece tan tan entretenida tan tan buena que es desde la parte de la nutrición y empezar a entender un poquito la importancia fíjate la nutrición en la cicatrización de nuestra herida si es sumamente importante a veces sucede que las heridas no logran cicatrizar y no logramos dar con el clavo que a lo mejor lo que está pasando es que los incrementos los requerimientos nutricionales se ven incrementados con este tipo de heridas y cuando no cubrimos los requerimientos nutricionales habitualmente esta cicatrización se empieza a entorpecer por decirlo de alguna forma es decir que esta cicatrización no se logra y pasa a ser de una escara que probablemente es un estadio 1 cierto avanzar a estadios más ya más grande donde vemos heridas que son bastante profundas entonces la nutrición es sumamente importante porque hay muchos nutrientes que participan en el proceso de cicatrización ahora me imagino que una persona que tiene que estar tiempo prolongado en reposo ya sea en un hospital en la casa ahora en cuarentena no sé esto sobre todo con el tema de COVID el estado nutricional previo también va a ser gravitante en la aparición de una posible herida por por presión no y así es el estado nutricional previo pero también el deterioro del estado nutricional que va ocurriendo con el proceso la verdad es que cuando tenemos un estado un paciente que tiene un estado nutricional deficiente ya tenemos una estructura corporal que va a propiciar a que estas úlceras por presión aparezcan porque ya no existe un tejido adiposo o una masa muscular que esté protegiendo cierto o que haga de cojín entre la piel y el hueso finalmente pero además se ha visto que las personas que tienen desnutrición o malnutrición son mucho más susceptibles a que su sistema inmunológico se deprima y que por consecuencia esta herida además de no cicatrizar no tenga el riesgo de infectarse ya con lo que significa por ejemplo una úlcera por presión tipo 4 cierto una úlcera que ya es más avanzada que además se infecte porque en pacientes que están deteriorados existe además una alta morbi mortalidad asociada entonces el estado nutricional es sumamente importante porque en el fondo te permite ir con herramientas para hacer frente a esta batalla que va a ser la herida finalmente claro y como tú dices y esta esta herida en contextos de pacientes que pueden tener problemas de sistema inmune inmunodeprimido pacientes que están con sistema inmunodeprimido o pacientes diabéticos por ejemplo donde una infección puede costarles la vida así de grave puede llegar a ser una este tipo de lesiones pero quiero irme al tema de los nutrientes paula cuáles son aquellos nutrientes que son importantes que deberíamos asegurar para lograr una adecuada cicatrización mira lo primero es hacer una buena evaluación nutricional que nos permita identificar la situación del paciente porque en base a eso podemos dar más o menos ciertos nutrientes pero en general tenemos que asegurar un buen piso calórico que nos permite que las proteínas que van a ser hiperproteicos vayan a depósito y sean utilizadas en el fondo en esta estructura pero también tenemos la participación de antioxidantes como la vitamina c que es fundamental para la síntesis de colágeno está la vitamina e vitamina a vitamina b que también es muy importante la vitamina k en cierto proceso también lo es y también algunos aminoácidos que funcionan y que son esenciales en estos casos como es la arginina como es la glutamina entonces en síntesis tenemos que hacer macronutrientes que serían calorías proteínas también pasar por los lípidos que tienen un efecto antiinflamatorio que nos va a permitir que las fases no se extiendan las fases inflamatorias y estos micronutrientes que son antioxidantes que van a promover en el fondo son propulsores de la síntesis del colágeno correcto expliquémosle expliquémosle a las personas lo cierto que los aminoácidos son las estructuras más básicas de una proteína y que varios aminoácidos van construyendo esta proteína una masa grande en el fondo por varios chiquititas por decirlo de alguna forma claro exacto tú mencionaste la arginina y la glutamina y la glutamina expliquémosle también un poquito cuéntanos un poquito cómo cómo funciona este aminoácido el rol que tiene este aminoácido para que la gente entienda más mira básicamente se ha visto que tienen un rol fundamental y funciona por ejemplo la arginina como precursor del colágeno y la glutamina es parte del proceso se ha visto que tiene una un buen proceso de cicatrización pero la glutamina no sólo actúa a nivel de cicatrización en la piel como tal sino que tiene este efecto a nivel intestinal ya la glutamina es salud intestinal y desde ahí entonces también hay una modulación probablemente en la célula intestinal y en la microbiota que yo creo que no hay tanto estudio al respecto pero yo creo que igual tiene que ver con la cicatrización porque en el fondo al haber una microbiota o una disbiosis que es una alteración de las bacterias va a haber también una conexión con el sistema inmunológico con los estados inflamatorios por tanto por ahí serían más o menos los efectos que tendríamos positivos ahora con qué alimentación podríamos lograr tener buenos niveles de estos componentes que permiten mejorar nuestra cicatrización esto esto significa desde el punto de vista nutricional que los pacientes deben tener una pauta especial de alimentación día a día una minuta como dicen muy bien las nutricionistas mira y lo ideal es que sea una alimentación variada las vitaminas los minerales porque también el selenio el zinc el cobre van a participar en la cicatrización todo lo que sea fruta y verdura mientras más colores yo pueda distribuir y puedo asegurar mayor distribución de micronutrientes y las proteínas las encontramos principalmente en alimentos cárnicos y todas las proteínas tanto de los biológicos son de origen principalmente animal tenemos algunas vegetales también entonces la recomendación en casa de hacer una dieta lo más equilibrada posible y si yo veo que esa persona está comiendo poco contactar un profesional nutricionista para que lo evalúe porque a lo mejor necesita una suplementación y esa suplementación puede cubrir los requerimientos que la dieta no por diversas razones no lo está haciendo hoy día hoy día en el mercado existen suplementos que apunten dirigidamente a esto porque entendemos que hay suplementos proteicos por ejemplo y hay suplementos proteicos para deportistas no sé esto hay varias marcas etcétera pero me gustaría que nos pudiera explicar y contarle a la gente en la casa si existe alguna línea que sea como más específica o más especializada en esta área que estamos conversando que es la la herida la cicatrización de la herida mira hay un suplemento no sé si podré nombrar el nombre para que la gente lo sepa ya que se llama Intra que tiene arginina glutamina vitamina a c d e tiene es un público está pensado no tiene tantas calorías y gran aporte proteico pero si está pensado para la cicatrización por lo tanto si por ejemplo hay una herida que no ha cicatrizado y el estado nutricional está normal ese sería el suplemento que yo podría elegir en cambio si estaba y nutrido hay una represión de la composición corporal yo podría pensar en adicionar fórmulas poliméricas también o módulos proteicos que hacemos evaluamos cuánto aporta la dieta cuánto es lo que necesita de requerimiento y vemos entonces cuánto nos falta para cubrirlo y ahí decidimos cuál es el mejor suplemento pero yo diría que este módulo que te mencioné es el que serviría como caballito de batalla para todos porque tiene los nutrientes ahora una pregunta y este este módulo cuando cuando lo puedes empezar a utilizar lo utilizas en forma preventiva entendiendo que tienes hay un paciente que adulto mayor que ya tiene un cuadro tiene tiene un cuadro que va a ser que tenga reposo por un tiempo prolongado lo usas preventivo cuando partes usando mira lo ideal es que si ya hay una herida y hay un deterioro nutricional yo creo que hay que usarlo porque por ejemplo la vitamina c se incrementa por sobre lo que una dieta podría cubrirlo entonces hay nutrientes que sí o sí vamos a tener que suplementar y de forma preventiva yo creo que habría que hacer una buena evaluación de la dieta porque siempre hay que promover los hábitos siempre hay que promover la ingesta oral de alimentos porque hay una sinergia en los alimentos entonces va a depender de cada caso la indicación pero ya si ya está instaurada la herida yo creo que este suplemento que tiene la vitamina yo creo que es una buena opción perfecto hoy interesante entonces fíjate como desde la nutrición se está colaborando en forma importante para la resolución de estas heridas que como decíamos al principio este segmento en algunos casos pueden llegar a complicar muchísimo la salud de un paciente por algo que parte muy pequeñito y que no se le prestó la atención adecuada claramente el manejo de la herida tiene todo un área que es del área de la enfermería que es muy importante el rol de las enfermeras de las tens que están trabajando fundamentalmente en ese lado de todo lo que significa para los pacientes que están en domicilio el cuidado de los familiares del cuidador de las personas que están cerca de él de generar estas rotaciones no es cierto para que no se generen estos estos procesos de escara o de hiper presión y que terminan generando esta herida es tremenda así que esto es un todo hoy día lo que analizamos junto a paula la gentileza paula de poder estar con nosotros es como la nutrición está impactando fuertemente justamente en estos procesos de cicatrización paula muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa muy agradecido por tu información y nada esperamos verla pronto en un programa donde podemos seguir hablando de estos temas tan tan interesantes muchas gracias por la invitación que estés bien paula gracias importantes recomendaciones para una buena cicatrización de las heridas teniendo en cuenta la alimentación como pilar importante para una buena evolución en este proceso los invitamos a seguir con más contenido de salud y calidad de vida pausa y volvemos junto a ustedes y Gracias por ver el video.